La gobernación de Antioquia construirá el Parque Chapecoense en el municipio de La Unión. El gobernador Luis Pérez Gutiérrez anunció que en el municipio antioqueño de La Unión se construirá un parque en honor a las víctimas del equipo brasileño de fútbol chapecoense que murieron en el accidente aéreo el 28 de noviembre de 2016. La tragedia que ocurrió al equipo de fútbol chapecoense en el municipio de La Unión conmovió al mundo y mucho más conmovió a Antioquia y a Colombia y a la República de Brasil. Por eso nosotros queremos hacer como una especie de memoria, de monumento, de un lugar que sirva de pedagogía social para que no olvidemos que tenemos que estar listos a cualquier tragedia o adversidad que nos ocurra. Por eso hemos tomado la decisión de hacer un gran parque, que lo vamos a llamar el Parque Chapecoense. Aseguró el mandatario departamental que el alcalde del municipio, ubicado en el oriente antioqueño, aportó el lote de 40.000 metros y la gobernación ya entregó 10.000 millones de pesos para la construcción del parque. Asimismo, el gobernador indicó que la obra ya está en proceso de licitación y se espera que finalizando el año inicie su ejecución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!